¡Estoy grabando un abargueón! Yo estoy viendo un juego de más o menos ponerle 16 GB, en el caso de ponerle el Resident Evil que lo tenía punto caramelo y bueno, se le formateó el disco y la concha de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Yo subo un juego de esos, que son como 70 links, porque eran 63 links, y ustedes van a decir, ¡Estoy grabando! ¡Sos un forro, chavón! No voy a descargar esto. Entonces, lo más recomendable es que cuando haga un gameplay de alguno de esos juegos, les deje el link de LUTORRENT, por ejemplo, y si no lo saben descargar de última, les muestro cómo se hace. Pero es más simple, más rápido, creo yo, y ya fue, o sea, es el juego, no importa como carajo lo obtengan. Así que, sí, copyright. Ah, y otra de las razones era el copyright. Ya me veía venir que Steam, Steam, viste, que YouTube me picanteara. Ahí estamos. Así que bueno, para comenzar con esta nueva sección, que les voy a mostrar todos, o la gran parte de los juegos, Free to Play de Steam. Los Free to Play son los juegos gratuitos que ofrece Steam, que son juegos que sube la gente, digamos, y en sí son gratis, pero por ahí lo que tienen pagos son DLC, que son contenidos descargables, que por ahí ofrecen algunas mejoras, o generalmente son sets, viste, vestimenta y todas las pelotudeces. Así que bueno, quizás hay juegos que no se los voy a poder mostrar, por el hecho de que, más que nada, los juegos de RPG o de multiplayer, masivo multiplayer, lo que son muchos jugadores, son generalmente, por ahí, juegos de países europeos, no tanto tan yankees, entonces, hay un problema de servidores, y tendrías como, no sé, 7200 de ping, entonces no se va a poder jugar. Así que bueno, pero me encontré con este lindo juego, que se llama Bloodline Champion, y es un juego MOBA, acá, acá dice el género, MOBA, MOBA, es un juego como el LOL o el DOTA, así de rol, de estrategia, pero este tiene un tanto distinto, porque este es un juego en arena, o sea, es un PVP, digamos, te cagas a piña con otro chaval, en realidad son 3 contra 3, entonces, vos, jugás, o sea, buscás partida, ahí, te emparejan con otros dos randoms, y así, del otro equipo. Y bueno, la idea es que, tenés una, una paleta de héroes, y vos elegís alguno, y bueno, ya tiene las habilidades, eh, puestas, digamos, no, 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 no es que tenés que levear, hacer experiencia, no, simplemente empezás el juego, y te cagás a piña, y ganás, porque son rounds, o sea, es como una especie de Quake, digamos, o de un Real Tournament, pero MOBA, o sea, así, este fin, así que bueno, otra cosita, acá, podrán ver si bajan, en, que tienen los requerimientos del sistema, e igual, de todos modos, este no es muy picante, pero bueno, qué sé yo, si lo quieren ver, y acá abajo tenemos las reseñas, o sea, tenemos las opiniones de los usuarios, no tengo ganas de leerlo, y además no sé mucho inglés, pero todas tienen pulgar para arriba, o sea, que es re jugable, en teoría, mira, ni una, ni una para abajo, qué grueso que es usted, así que bueno, arrancamos con el gameplay, ahora sí gente, continuamos con el video, que nunca lo corté, creo, y bueno, primero voy a bajar un poco el volumen, porque es una garcha, bueno, como verán, yo lo tengo en español, lo pueden poner en cualquiera de sus idiomas, pero dudo que lo hagan, y cuando lo hagan por primera vez, les va a aparecer un cartelito, que ustedes tienen que seleccionar, ves, acá, el servidor, donde van a buscar partida, pero bueno, obviamente eligen Japón, porque si no, no les va a andar bien, bueno, como verán, acá está, bueno, el menú, prácticamente esto, y vamos a ir directamente a ver si encuentro una partida, bueno, como les comentaba, vos acá cumplís un rol, de todos los héroes que tenés, tienen funciones, entonces, o sea, por ejemplo, tenés, no sé, tanque, mago, curandero, bueno, en fin, pero, básicamente elegís un huacho y te cagás a tiro con lo demás, viste, no tiene mucha esencia, bueno, había cortado el video para apurar el trámite, digamos, así que ya encontró partida, y ahora tengo que elegir al héroe, voy a elegir al único que conozco, porque bueno, si no, viste, igual, soy un manco, como verán, ostras, estoy señalando la pantalla, no puedo ser retando, ven que hay una luz arriba de los iconos de los PJ, cuando ese icono, cuando esa luz está encendida, quiere decir que ya piquieron, o sea, esos forros habían tirado random, y les tocaron esos bichos, y bueno, yo la verdad no sé, para mí es que me van a romper el culo, porque, o sea, no entiendo un carajo, pero fue, vamos a rompernos la cabeza un rato, bueno, los controles son WASD para moverse, la cámara es fija, pero está bueno porque ves todo igual, y con la Q, la agarra espaciadora, el click y eso, tirás los skills, a ver si, vamos a ver que pasa, se va a pudrir y todo, que anda, hay que rambo, ay, que zorra, correte, oh, se muere, se muere, oh, te recabió, te recabió, te recabió, doble kill, doble kill, doble kill, vamos, 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 se viene el triple, se viene el triple, ay, no, se muere, se muere, se muere, se muere, oh, jejejeje, no, me mató, que hijo de mi puta, lo pude haber matado yo, vamos, vamos, equipo frío, ganamos la primera ronda, muchacho, y el Feu me cagó un poco, pero no importa, no importa, no importa, no, mira, 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 mira manqueta, mira manqueta, ah, no hice un doble kill, lo jejeje había hecho un doble kill, bueno, tengo 1 a 0, vamos, vamos, eh, pasa que cuando matas pibe, está bueno jugar, si no se aburre, se aburre, a ver, a ver si se la ponga alguno medio de gamulina, ay, ay, a la concha de tu hermana, no, me comí el stun, quemó boli con encima del mismo PJ que yo, no, la concha, ah, bueno, eh, un detalle que tiene un juego que, cuando te moriste pueden revivir tus aliados, apretas F2, me revive, ves, a ver si me revive, no, no, pasa que lo cagan a piña, porque es un challenging, entonces tenés que esperar un rato, también con el F2, no, con el F1 te curás, porque tenés una gema, no sé qué carajo, y, nada, espero que mi team gane, vamos, equipo, ustedes pueden, vamos, loco, equipo, frío, ¿te piensas que soy voluto? ahí está, ahí está, ahí está, bueno, nada más, es la segunda vez que juego con gente, y... no sé, por hora está bastante bien, ¿no? con la barra paseadoras es el saltito re loco ese, pero todavía no sé medir la distancia, vamos, vamos, vamos no, me... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este re! ¡La reka viola! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Qué ojete que tiene el tipo S! ¡Por dios! ¡Me mata el mismo PJ que yo encima! Haz click! ¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Que si lo matan ganamos! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Lo limpio! ¡Vamooo! ¡A ver! Bueno ahí le están dando duro ¡No! ¡Hace click y cambia la cámara! ¡Saliado! ¡Vamooo! ¡Nah loco! ¡Esto! ¡Yo! ¡Yo la verdad no entiendo cómo! ¡Jeje! ¡Oh! ¡Oh! bien hecho, has obtenido el nivel 4 porque te lo remerece el capo y no, la verdad no, ya está bueno, muchachos, esa fue la demostración del Bloodline Jamfion así que bueno, espero que les haya gustado y si quieren comentar o hagan lo que se les pinte no importa así que bueno, ya en estos días seguiré subiendo los otros juegos de los Free2Play de Steam así que nada, aquí MKT no puedo tener tanto cáncer Dios mío, dos veces traté de filmar y no tenía sonido que humo abólico que tal gente, aquí MKT